En González, a letra, con mi corazón, día a día es mi lema, ¡como ni te! ¿Estamos ahí? ¿Mayonesa? ¿Ah? ¡Cumbialam! ¡Cumbialam! Guatemala, que Macopala, pero mira que la banda llegó a Babilonia, lo van a escuchar, este sentimiento, Guatemala, pa' allá, pa' allá, que Macopala, pero mira que el barrio llegó a Babilonia, Babilonia, lo van a escuchar, escúchalo, candela, nene, ok, dice así, en Guatemala se quema a copal, esto es reggae cumbia, empecé a cocinar, Babilonia lo va a escuchar, ¿a qué? Este sentimiento, ay, ve, ay, ve, que, Guatemala, como, que Macopala, mira que el barrio llegó a Babilonia, lo van a escuchar, el sentimiento, Guatemala, pa' allá, pa' allá, que Macopala, pero mira que la banda llegó a Babilonia, lo van a escuchar, Escúchalo, métele con zapa Con Guatemala, que Macopala, barrio candela, llegó a Babilonia, lo van a escuchar, el tiempo es reggae cumbia, lo van a escuchar, el tiempo es de la banda, que el barrio es de la razón, 걸로 es el tema, no hay que ver, siempre va a escuchar, Babilonia, lo van a escuchar, el sentimiento, mate maya, pa' allá, pa' allá, que me acopan los promidos, que es lo bueno, llegó Babilonia, lo van a escuchar, a ver si se escucha. Guatemala, que me acopan, hay reggae cumbia, Babilonia, lo van a escuchar, el sentimiento, Guatemala, que me acopan, pero miro que la banda llegó a Babilonia, lo van a escuchar, y dice Lara Mercy, ponte a bailar, ponte a gozar, esta reggae cumbia ya va a comenzar, pa' toda la gente le vamos a dar, que es lo que le vamos a dar o sacar, cumbia. Y nos vamos, ponte a bailar, ponte a gozar, ponte a bailar, ponte a gozar, ponte a bailar, ponte a gozar. ¿Con qué, mami? Con Guatemala.